En caso de emergencia, rompa el vidrio. ¡No! 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 ¿Buscabas esto? ¡Las necesito! ¡Punto para guardar tan cerca! Lo que necesitas es darme el esclavo del juego o te llevaré a un mundo de pesadillas del que no despertarás nunca. ¡Pero soy un mejor jugador que tú! ¿Te gustarán las pesadillas? ¡No! 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 ¡Es una locura! ¡Locura!